Hola, soy la doctora Vanina Pisa, pertenezco al equipo del grupo ISEM como médica y al hospital Elizalde. El tema que voy a tratar es la otitis media con efusión y su manejo terapéutico. Para comenzar, la otitis media con efusión se define como la presencia de líquido en oído medio con una membrana timpánica intacta, es decir, sin perforación y sin signos o síntomas de infección aguda. Referente a la epidemiología, es una patología con una alta incidencia en la edad pediátrica. Según algunos trabajos publicados, alrededor de un 90% de los niños tuvieron algún episodio de otitis media con efusión antes de los dos años, alrededor de un 66% entre los 2 y los 5 años y alrededor de un 22% entre los 5 y 12 años. Sabemos que en la medida que el niño crezca disminuirán los episodios de otitis media con efusión. Es más frecuente ver esta patología en los meses de otoño-invierno y en los niños que concurren a guardería a temprana edad debido a su estrecha relación con los cuadros catarrales de la vía aérea superior. La etiopatogenia en la otitis media con efusión continúa siendo aún hoy en día un tema controversial. Se dice que es multifactorial. Sí se reconoce el papel preponderante de la trompa de eustaquio en su génesis. Por eso hablamos de la difunción de la trompa como uno de los aspectos fundamentales en esta patología. La difunción de la trompa producirá una hipoventilación del oído medio y una disminución en el drenaje de las secreciones mucosas hacia la faringe. Por otro lado, en los últimos tiempos ha cobrado importancia el rol del biofilm, especialmente involucrado en la perpetuación del derrame en el oído medio. El mismo se encuentra tanto en el tejido adenoide como en la mucosa del oído medio. Existen también factores que colaboran en la génesis de la otitis media con efusión como ser la inmadurez inmunológica, la concurrencia a guardería, la hipertrofia adenoidea, la rinocinusitis alérgica, el tabaquismo pasivo, el reflujo gastroesofágico y las alteraciones de la base del cráneo o estomatognáticas y la predisposición genética. La clasificación de la otitis media con efusión, se dice que el derrame persiste en menos de tres meses en una otitis media con efusión transitoria. En este grupo podemos tomar a las otitis media con efusión post-otitis media aguda. Existe después de una otitis media aguda, derrame en la caja a los 15 días en el 70 por ciento de los casos, a los 30 días en el 40 por ciento, a los 60 días en el 20 por ciento y a los 90 días en el 10 por ciento. La otitis media con efusión se puede clasificar como otitis media con efusión transitoria, donde el derrame persiste en menos de tres meses. En este grupo pueden observarse las ome post-otma. Luego de una oma existirá derrame en caja, a los 15 días en el 70 por ciento de los casos, a los 30 días en el 40 por ciento, a los 60 días en el 20 por ciento y a los 90 días en el 10 por ciento. Tenemos la otitis media con efusión propiamente dicha, en el cual el derrame persistirá entre tres y nueve meses. Y la otitis media crónica con efusión, cuando el oído medio permanece ocupado durante más de nueve meses, con la sintomatología y cambios estructurales que pueden generar al oído medio y mastoides. Esta es una patología muchas veces poco sintomática o silente, y puede ser el hallazgo del pediatra que observa el derrame en el oído medio o se encuentra con estudios audiométricos que presentan una timonometría plana. Ahí es donde se deriva al niño al otorrinolaringólogo. El síntoma más frecuente es la hipoacusia, generalmente manifestada por niños mayores o percibida por los padres porque el niño no oye. La hipoacusia conductiva es de leve a moderada y puede ser fluctuante. Esta hipoacusia puede llevar al niño que se encuentra en pleno desarrollo del lenguaje a un retraso en la adquisición del mismo, o a la falta de atención a sus padres, o en el colegio repercutiéndole en su escolaridad. La autodínea, si está presente, es de poca magnitud y niños más grandes pueden referir acúfenos o sensación de autofonía. ¿Qué debemos evaluar ante un niño que consulta con síntomas compatibles con otitis media con efusión o es derivado por el pediatra? Además de una anamnesis completa acerca de los antecedentes y factores de riesgo para desarrollar esta patología, se debe realizar bajo otomicrocopía el examen del oído medio. Debemos limpiar el conducto de cerumen en caso de ser necesario para tener una visión completa del oído. ¿Qué información nos va a brindar la otomicroscopía? En primer lugar, podemos observar el tipo de derrame en el oído medio. El mismo puede ser ceroso, inclusive se pueden ver burbujas de aire o nivel hidroaéreo según la posición del paciente. Mucoso o muco purulento, con aspecto blanco, amarillento, retrotimpánico, un tímpano azul menos frecuente de ver y en estos casos se forman granulomas de colesterina en los que se acumulan depósitos de hemosiderina responsables de este color característico. En esta imagen vemos el color amarillento retrotimpánico de la otitis media con efusión de tipo mucoso. Por otro lado, también la otomicroscopía aporta datos sobre la existencia o no de cambios estructurales de la membrana timpánica. La presencia de estos cambios nos habla de mayor tiempo de evolución de la patología. Los mismos pueden ser la formación de bolsillos de retracción en la región póstero superior o en la par flácida, atelectasias con retracción timpánica en sus distintos grados y el adelgazamiento de la membrana timpánica por pérdida de su capa media que sería la membrana timpánica bimérica. En esta otra imagen podemos apreciar una membrana timpánica adelgazada con atelectasias y promontorio, un bolsillo póstero superior y derrame en el oído medio. Al niño que se le diagnosticó otitis media con efusión se le solicitará una audiometría tonal o a campo libre, según la edad y colaboración del paciente. Generalmente estas audiometrías resultan con una hipoacusia conductiva de leve a moderada con una diferencia osteoárea que puede variar entre 20 y 40 decibeles. Al evaluar la complacencia del sistema timpano-cicular a través de la timpanometría, la misma nos dará una curva plana o tipo B según la clasificación de Scherger y la medición del reflejo del tendón del músculo del estribo será negativo. Es importante también el examen rinocinusofaringeo. A nivel de fauces, por visión directa se debe descartar la existencia de hipertrofia amigdalina, paladar hendido, paladar hendido submucoso y alteraciones estomatognáticas o cráneo-faciales. El CABUM podrá evaluarse mediante radiografía de perfil de CABUM en el cual aportará datos sobre el tejido adenoideo y si existe hipertrofia de cornetes. Por otro lado tenemos la rinofiro-laringoscopía que también nos aportará datos acerca si hay desvío septal, hipertrofia de cornetes, las características de las secreciones nasales e hipertrofia adenoidea. Según un trabajo publicado por Rosenfeld de una revisión sistemática de niños con HOME, demostró que las HOME generadas después de una HOME no tratada resolvían espontáneamente en 59% al mes y 74% a los tres meses. En cambio, las otitis media con efusión de etiología desconocida de otras causas resolvían un 28% a los tres meses y un 42% a los seis meses. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento cuando la otitis media con efusión no resuelve espontáneamente? Por un lado es mejorar los síntomas, como por ejemplo si el paciente presenta hipoacusia y la misma le genera trastornos del lenguaje o del aprendizaje. Por otro lado, para evitar las complicaciones originadas por la progresión de esta patología que puede evolucionar hacia una perforación, un bolsillo de retracción, una otitis adhesiva o un colesteatoma. Y en último lugar, la inactivación del oído con tratamiento médico o quirúrgico nos permitirá obtener más tiempo a que ese niño crezca y madure su trompa de obstáquio y su estado. El tratamiento de esta patología se basa fundamentalmente en tres pilares. El primero es mantener una conducta expectante y observar al paciente ya que hemos visto que un número significativo de pacientes resuelven espontáneamente, especialmente dentro de los tres primeros meses posterior al cuadro. Es en este momento que se debe insistir también en el manejo de los factores de riesgo, como veremos más adelante. El segundo pilar es el tratamiento médico, destinado a los niños en que la otitis media con efusión tuvo una evolución mayor de tres meses, especialmente si la misma es bilateral, o cuando genera síntomas como hipoacusia conductiva mayor o igual da 20 decibeles, pacientes con trastornos de lenguaje y en los que se observan bajo otomicroscopía cambios estructurales de la membrana timpánica como bolsillos de retracción o atelectasias, o patologías asociadas como hipoacusia neurosensorial de base o síndromes genéticos con alteraciones cráneo-faciales, en los que es más habitual que persista la otitis media con efusión porque la difusión de la trompa será más permanente. El tercer y último pilar en cuanto al manejo de la otitis media con efusión es el tratamiento quirúrgico. Los pacientes que tienen esta indicación son aquellos en los cuales el tratamiento médico no ha dado resultado, es decir, que la otitis media con efusión persiste después de un tiempo considerable, entre seis y nueve meses o más. Y sobre todo si ha pasado un verano y el niño continúa con la otitis media con efusión y todas aquellas indicaciones ya mencionadas que no resolvieron con el tratamiento médico. Según algunos estudios publicados, determinaron que la mayor eficacia en cuanto a la evacuación del derrame en el oído medio es mediante la combinación de antibiótico más corticoide sistémico. Así se logran mayores índices de curación a corto plazo. Por ejemplo, con la asociación de ambos antibiótico y corticoide la curación fue entre un 40 y 60 por ciento, si el tratamiento se realizó sólo con antibiótico de un 20 a 30 por ciento y si se realizó sólo con placebo de un 5 a un 15 por ciento. Los niños en que se logró la curación deben ser seguidos por un determinado tiempo a fin de controlar que no recurra la patología. Se justifica el empleo del antibiótico debido a que se ha demostrado que el líquido de derrame de la otitis 0 mucosa contiene bacterias. La contaminación es parecida a la de las otitis medias agudas con presencia de neumococos y de hemófilus influenzae. Por otro lado, los corticoides al inhibir la formación del ácido araquidónico logran disminuir el tamaño del tejido linfóide peritubular, aumentan la producción de surfactante en la trompa de eustaquio, disminuyen la viscosidad del derrame por su acción sobre las mucoproteínas, reduce el edema de la trompa y revierte los cambios metaplásicos de la mucosa del oído medio. El tratamiento con antibiótico debe ser entre 10 a 14 días. Los antibióticos que se utilizan son la amoxicilina con dosis de 80 a 100 miligramos kilo día cada 8 o 12 horas, amoxicilina con ácido clavulánico a 90 miligramos kilo día cada 8 o 12 horas, cefuroxime a 30 miligramos kilo día cada 12 horas y trimetoprima sulfametoxazol a 8 o 10 miligramos cada 12 horas. Los corticoesteroides que se utilizan en el tratamiento son la meprenisona a 1 miligramos kilo día en 4 tomas o la betametasona a 0 miligramos kilo día en 3 tomas. El tratamiento durará de 10 a 12 días en dosis decrecientes. El doctor Enrique Mancilla propone un tratamiento alternativo como última opción de tratamiento médico antes de llegar a la instancia quirúrgica. Se postula que alrededor del 99% de todas las células bacterianas existen en calidad de biofilm y tan solo un 1% vive en estado plantónico o de libre flotación. Los antibióticos generalmente actúan sobre las bacterias plantónicas. Las bacterias biofilm presentan una organización estructural que las hace resistentes a los mecanismos de defensa tanto del huésped como de los antibióticos al impedir su penetración en el biofilm. Se ha demostrado que los antibióticos macrólidos intervienen interfiriendo con el quorum sensing. El quorum sensing es la interrelación que se produce entre cada bacteria de la comunidad a través de la generación de moléculas señal denominadas autoinductores que hacen a la supervivencia del biofilm. Los macrólidos al romper con estas señales logran que las bacterias pasen en un estado plantónico y sea posible así que los antibióticos sean efectivos en el tratamiento. Por lo tanto se propone del día 1 al 10 comenzar con claritromicina a dosis inhibitorias. Si el niño pesa menos de 30 kilos la dosis será de 125 miligramos día. Si pesa más de 30 kilos la dosis será de 250 miligramos por día en una sola toma. Se le asocia a esto un corticoide sistémico como betametasona también en dosis decrecientes. Durante todo el tiempo que dure el tratamiento se realizará un spray nasal con cloruro de sodio, macilitol y spray con corticoide. Del día 11 al día 25 se continúa el tratamiento con la claritromicina a las mismas dosis que antes mencionadas y se agrega antibiótico a moxicilina con inhibidor de beta-lactamasa a una dosis de 100 miligramos kilo día en dos tomas. Se puede agregar a todo lo indicado un probiótico a fin de evitar la diarrea por disbacteriosis. Hemos mencionado que ciertas patologías colaboran en la perpetuación de la otitis media con efusión. Por lo tanto no debemos olvidarnos de ellas. Por ejemplo el niño con otitis media con efusión puede presentar una rinitis alérgica. Para ello se pueden emplear antihistamínicos, corticoide nasal en spray, los más utilizados son la fruticasona mometasona por su menor absorción y tratamientos de hiposensibilización específica a cargo del alergista. Los antihistamínicos no estarían recomendados durante el transcurso de la otitis media con efusión ya que pueden deshidratar y engrosar la mucosa de la trompa de eustaquio lo cual lleva a la disminución de su tensión superficial y al colapso de la misma. Sin embargo sí se pueden utilizar una vez resuelta la home a fin de prevenir su recurrencia en un cuadro de rinitis. En los casos de rinitis alérgica y asma puede indicarse un antileucotrieno como el monte lucas teniendo acción sobre la inflamación y edema de las mucosas respiratorias y así disminuir los cuadros de rinitis alérgica y las exacerbaciones bronquiales. Los niños con recurrencia de episodios rinosinusoadenoides ya sea alérgica o infecciosa puede tratarse con corticoide nasal tópico, soluciones salinas con xilitol, mucolíticos u antibióticos si es necesario porque se sospecha sobre infección bacteriana. El reflujo gastroesofágico puede tratarse mediante el bloqueante de la bomba de protones como el pantoprasol, omeprasol, lanzoprasol, entre otros. Además de los tratamientos médicos o quirúrgicos es importante actuar sobre la prevención de los factores de riesgo como ser el tabaquismo pasivo, evitando que se fume en el hogar, evitar la concurrencia a guardería especialmente a edades muy tempranas, que la alimentación con líquidos sea en posición sentada, no en decúbito dorsal para evitar el reflujo, disminuir el uso de chupete y no concurrir a pileta climatizada. Por último entramos en la instancia del tratamiento quirúrgico. Ya he mencionado anteriormente que pacientes tienen indicación de cirugía. El tratamiento quirúrgico consiste en la realización de una miringotomía con colocación de tubos de ventilación en los cuadrantes anteriores, de preferencia en el ántero superior. Los tubos de ventilación pueden ser de distintos materiales, los más empleados son de teflon o silicona y de distintos modelos. El más utilizado es el tipo paparela. Otro tipo de ventilación que asegura en general un mayor tiempo de permanencia son los tubos en T. Estos tubos se colocan cuando hay necesidad de más tiempo de duración del tubo como ser en los casos que ya se colocaron tubos comunes. La colocación del tubo de ventilación siempre debe ser acompañada de la adenoidectomía, excepto en los casos de paladar hendido. La importancia de la adenoidectomía radica en la eliminación de una fuente de colonización bacteriana como es el biofilm que asienta en la adenoides. Obviamente en caso de hipertrofia la misma también jugará un rol en la desobstrucción de la trompa. Gracias. 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 Gracias.